No, aquí, 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 un toque, un toque, un toque, un toque, ¿tú más? Venga, ya, tío. ¡No, está un toque! ¿En serio? ¿A todo el tío? ¿El mismo toque? ¿Te acuerdas el sitio donde te he dicho antes, no? Porque repetimos. Sí, sí, lo repito. Es que pillas a todo, a todo. Desprevenido. Bien, bien, claro. Sí, sí. No, y está bien por donde te lo está lleno. Sí, por aquí. Abajo, abajo. Es que está súper bien, porque caes y no te matas con nadie. Coge las armas y te las matas luego fácil. Pero hay que entrar rápido. Eso sí. ¿Otra mía, otra mía? Dos pavos, dos pavos. Me ha quedado uno. Me mató uno. Atrás, tienen otro. Atrás, atrás, tienen otro. Atrás. Atrás. Atrás, atrás, atrás. Muertos. Rápido, coger armas, por favor. Eh, 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 eh. De segundo piso. Dos, dos, de arriba. Baja otro. No tengo arma. ¿A rápido el que se ha tirado? No. Hay más que... Blanco. No. No. Tiene un puto Spellington. Terminado uno. Sí, emotivo. Me toca ir a tren. Vale, ¿lo veo por allí? En el tacho no hay nadie. No, en el tacho no hay nadie. Abajo, del todo. Ahora, tío. Ahora, tío, los dos. Arriba, arriba, nuestra. Muertos. Buen alma. Madre mía. Vaya timing, chaval. Como lo he pillado. Qué nivel, mal nivel. Vamos a muerte. Tengo sed de sangre. Estoy probando. Estoy probando la XM4. Hostia puta. Espera, espera, espera. Tenemos que jugar con cabeza aquí, eh. Espera, cayó con la, cayó con la. Cayó con la, cayó con la. Primero izquierda. Primero Bunti, ¿no? No, ya luego iremos para verlo. Sí, sí. Primero Bunti, ¿no? No, espera. No, 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 no. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Marca. Van a tienda, eh. Están comprando armas. Han revivido, vale. Crackeado. Pijaos de puta, ¿cómo sabía? Ha batido. Dentro, otro. Ah, eh, ha matado a dos. Ha matado a uno. Eh, tengo aquí gente, tengo aquí gente. Sí, sí, estoy aquí. Hostia. I'm with you, brother. I'm here with you, my little friend. Van a revivir. Tienda. Oh, pasa. Y viene otro team. Vienen, eh. Viene team por la derecha, tres. Joder, la persona. Crackeado uno. Una ahí arriba. Una va, tío. Te lo remato. No, hay dos, hay dos. Oh, tío. ¿Qué me ha dado? Con la kilo, venga ya, tío. Te los hace, es más el más que tanto. Dos ha batido, dos ha batido ahí. Sí, sí. Bueno, estoy contigo. Rematados. Joder, tronco. No he matado ninguno. Bueno, dos máquinas. Una puta kilo, tío. Vale, lo tengo arriba, lo tienes arriba. Abajo uno. Ahora, tío. Eliminado. Ganan dos. Vi a uno. Le he dado detrás del tanque. Vale. Lo veo. Ha faltado una ayuda. Crackeado detrás del tanque. Huchión del tanque. Voy contigo. Ha batido uno aquí arriba. No, izquierda, izquierda. No, tío, tú. Pero, macho, ¿por qué me vienen siempre por el puto lado que no veo? Izquierda, por ahí, por ahí, Edu. Vale. O sea, puma. Estoy safe aquí, Edu. Ahí arriba tienes uno. Lo veo, él se tiró. Joder, puta, tú. ¿Ha batido ese? El de arriba también va, tío. Acá hay ocular, acá hay ocular. Sí, ¿dónde? Aquí arriba. Vale, concesionario. Ok. Estoy contigo, bro. No, no un toque, tío. No, no un toque, tío. Sí, sí, por acá. Sí, sí, por acá. Eh, podemos revivir a uno. Su puta madre, tío. Relocate en el safe zone. Que me está casando con los pupones, de verdad. Eh, ahí tú has dado por rincuos. Eh, te voy a revivir, anda. Tienes los dos para revivir. No está ni, ahí está. Ahí, está ahí. Ahí, 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 a la derecha. Entró al hangar. Hay otro. No, aquí, aquí, aquí. Un toque, un toque, un toque, un toque. ¿Cómo más? Venga, ya, tío. No, está en toque. ¿En serio? ¿A todos, tío? ¿El mismo, a todos? Muerto. Buenísimo. No pasa nada, bro, que llegué yo. No, guapo. ¿Se nos has hecho a casi todos, eh? Joder. Es el mismo, tío. Sí, brother. Yo no sé qué arma ha llegado. Yo lo que no entiendo es cómo no le he cegado. Far. ¿Qué arma ha llegado? Lo muero. Life is far. ¿El dinero se ha levantado alguno? Sí, por aquí hay parada. Le he disparado otro. Tiro cegadora. Le doy la vuelta. No lo veo, no lo veo. Está aturdido y no lo veo. Es vuestro, buenísima. ¿Tiene dinero para levantar uno? Sí. Tiene para uno. A la de la derecha, ¿no? A la de bidones. Sí, vamos a la de bidones, no hay otro. No peban a nadie. Va para la tienda, ¿no? Sí, efectivamente, va para la tienda. Acaban de revivir. Son dos, ¿eh? No, son... Tiro como un full team, ¿eh? Full team, full team. Lo claqueo, es un tiro. Ahora tío, uno. Te lo remato. ¿Vale? Yo doy placas y remato. Escucho tiro de car por detrás. Puchemos. Son tres. Voy a poner camión por ventana, ¿vale? Vale. Yo balanza, semtex por la ventana. Se están quemando arriba. Buenas. Esos son vuestros, ¿eh? Cuidado, si en el baño hay uno. Uno batido. Otro batido. No, no, no. No, no. No, no. Pues ya tengo armas. Dejo dinero para hua, ¿eh? Deberíamos rotar con camión, ¿no? Aquí, chapa, madre. No, no, no. Estamos bien, estamos bien aquí. Vamos a subir la montaña. Es lo único. Voy full chapa, yo. Y había gente por estas casas, ¿eh? Tenemos que coger la altura. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Gente en aquí. Vamos a borrar las casas. Gente en volado. Toma tu pala, ¿eh? Cuando quieras. Ahí, 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 ahí. Allí, allí. Uno arrasado. Oba, tío, uno. Uno batido. Reencargando. Por chale, tío. Derecha, uno. Por derecha, también. Por un lado. Quitarme las marcas. Caja. Voy por el de la derecha, ¿ya? Tengo aquí, uno. Tengo aquí, uno, ¿ya? ¿Todo esto? Otra va, otra va. A un tiro. No, mierda. Tengo dos aquí conmigo. Atrás, atrás, atrás. No me he enterado de nada, al final, tío. Vamos por la quinta. Eh, pues vale, estoy echando castura a pantalla.